Hola, soy el ChinoGamer y hoy vamos a grabar Minecraft Y bueno, vamos a meternos acá Y bueno, este es el segundo capítulo de la serie de retos Porque un amigo me retó a que Completara dos noches en el supervivencia sin nada Pero yo lo modifique y en lugar de eso Lo vamos a hacer en dos partidos Lo único que puedo usar son bloques y manzanas Así que si no sería muy complicado Nada de esto sin ninguna espada Así que voy a intentar ganar dos partidas Porque me decía dos noches y yo preferí dos Dos esto Dos partidas Ay Dios Si puedo hacer team Eso obvio no lo voy a hacer El siguiente lunes Bueno chicas, aquí un pequeño corte a... Ah, acá ya empezó Mientras... Ah, ya iba a agarrar el... Ah, y también sale con... Ya iba a agarrar el... No puedo usar nada No puedo usar nada Ah, ok Y ahí me viene una persona Wow Vamos a intentar hacer team Eh, tipo... No quiere team 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 No quiere team este mapa me gusta más que nada porque no puedo agarrar cofes, digo bueno si puedo agarrar cofes pero no puedo agarrar nada, este mapa básicamente me gusta más porque puedo ir más rápido al centro, no es de construir esa oportunidad, me puedo ir por ese caminito, y ya y ahí me... me asusté bien feo no sé por qué siempre cuando tengo muy mala suerte con los cofres no me sale nada, es tan chido, pero cuando estoy haciendo este reto de no poder agarrar nada, se me va al aire no, no, me salen puras cosas chidas, como un cazo de diamante, pechera de diamante no sé por qué se me ocurre vamos a matarlo, sin nada casi lo humilló casi lo humilló no, mejor en lugar de dos part... en lugar de ganar por lo menos hacerme dos kills en una partida porque ganar sería muy difícil, solamente podría ganar eh... aprovechando los puentes y... también... esto... también haciendo que los de la partida se hicieran, pero... así que... ¡pum! ¡pum! malo que no se pueden usar... ¡pum! malo que no se pueden usar... los huevos... ni las bolas de... no sé por qué decir no podría hacer eso... tirarlo... lo malo es que eso es malo y ya sabía ya se va todo... intento hacer un... no me acuerdo como se decía... Beasley Bridge o algo así... ¡no! ¡no! me suicidé... ¡oh! este es un youtuber... no lo voy a enseñar... eh... bueno vamos a agarrar... ¡todo! yo creo que me... yo creo que mejor... ese... puede agarrar la... o las de nieve porque... sería muy difícil... ¡eh tú! ¡Tim! hay que... van dos personas... ¡ah! se cayó Tim... ¡ah no! se cayó... ¡Tim! ¡Tim! ¡no quiero Tim! ¡no quiero Tim! ¡no quiero Tim! ¡ah! ok ya... ¡ah! vamos a esperar... a que... empiece la partida... turururu... 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 ahí también... ¡pum! ¡ah! verán... no me hice daño... vamos acá... hagamos eso... listo... acá... es que... ni siquiera... ni yo sé por... ah... que tengo... ah... ok... ¡Tim! 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 ¡ah! ¡Tim! ¡Tim! ¡ah! lo van a matar... pende... ay Dios... se sube... ¡ah! ¡ah! ¡lo tirórol! como se aprovechan... nosotros... los nunes... nada de vez a creer... yo no sé nada... Bueno, se sube un poquito. Eh, bueno, ya. Empieza. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Uy, 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 uy. Ah, lo malo es que si esto no tiene hacha. ¿En serio? Nada más. No, tengo muy mala suerte con los cofres. Ah, no. Ah, qué pendejo. Tengo, tengo esos ladrillos. Quitamos esto. En el cofre. Y listo, ya tenemos muchos minerales. Materiales. Minerales. Uy, uy, uy. Vamos a ver si alguien quiere hacer cinco. No me vieron. Lo sufrí, esto. Esto, lo sufrí. Ok. Oh, sí, sí, sí. Mucho. Eh, me escuchan unos ladrillos. Es porque... No puedo agarrar. Digo, me derrucho. No, no. No puedo agarrar esta. Este es el último. La última persona. No mames. No mames, señor. No. No. Me morí. Me morí bien, escúpidamente. No lo mames. Quise saltar. Se marchó. Bueno, ahora sí. Vamos a agarrar las esferas en el verón. Uy, casi me caigo. Ah, ¿por qué me lancé? ¿Por qué me lancé? ¿Por qué me lancé? No, es que se va a aprovechar de mí que no tengo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué pendejo. No, no, no. Si lo ma... Iba a decir que si lo mataba terminaba el reto, perdón. Por lo menos me quiero hacer una kill. Por lo menos. ¿Me hago una kill? Ya. Estoy satisfecho con esto. Vamos a enseñar el mapa. ¿Por qué me lo quitan? Porque ya me lo voy a... Eh... Nada más... Ah... Bueno... Nada más voy a agarrar eso en el hacha para nada más quitar los cofres rápidamente y no tardarme demasiado. Ah, por cierto. Siempre que me intenten hacer esto de cumplirme en la escalera y todo eso, sí voy a poder... Eh... No sé, agarrar el pico. Porque... No sé... Team, team, team. Espero y que sí me haga team porque ya me he topado... Eh... He hecho... Ah, eh... He hecho... He intentado hacer team con... Ah, tenía... Tenía un poquito de armadura. Siempre he intentado... Bueno, básicamente me ha pasado esto. He intentado hacer team y me matan. Como que sí, ven, ven. Es como cuando leí a un niño Ven, niño, no, 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 no. No te voy a robar. Te roban en la vida. Ah, no. Eh... Me voy a ir a por ese niño. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Tipo de... De seguro debe ser así como que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? Bueno, ya. Empieza la partida. Teste de ir. Ahí te voy a empezar. No te veo... No, no, no. Ok, ok. Y ok. Boom. Oh, no. Ya se me caigo. Pero... Justamente tope el chiste Ah no ma' ese vato Cómo construye los... Los construye el reyugno Ok, por ahora no se ha dado cuenta De mi existencia O mi anterior no me Ok Oh, se me laggeo O algo así Por favor A ver, acabate por favor Y ya se me van a acabar los bloques Que no tengo nada, Tim No tengo nada No tengo nada Y aparte ya me quedé sin bloques Tim, 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 Tim Tim, Tim No, no estoy subiendo Déjame hacer Tim, Tim, Tim Nooo Justamente ya aparecí Y este No Oh, 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 oh El otro tipo Oh, ya se cayó Ah, ya se cayó Ah, ya se cayó Ah, ya se cayó Ay, Tim, 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 Tim Ay, yeah A ver Vamos a ver Eh, es que este tipo me va a matar Tiene cosas muy chitadas ¿O no? Ah, si es Tim, ya Gracias Deje, le digo Estoy haciendo el reto Ah, que hijo de puta Se quebó conmigo A ver, vamos a ver si se murió A ver, vamos a ver Le iba a decir que Le iba a decir que Que estaba en un raturón Me decidió matar Nooo Estuviera bien que Ay Oh Estuviera bien Que Pudiéramos ver la vida Del otro Ah, pero Ah, pero hay un Bueno, en el siguiente video Lo van a ver No digo más Pero en el siguiente video Lo van a ver Eso de Lo que les estoy diciendo De la vida Y todo eso Aunque espero que Si sea legal En este servidor Oh Si se pueden usar Las Ender Pell Ah Y si no lo aceptas Pues yo soy el autor Y yo mando aquí Así que te vas a ver Nooo Es que no tengo nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a intentar A matar Este tipo Team Team, hijo de puta Aunque ya me había aceptado El Team, pero No sé Me asusto Y lo sigo pegando Y no Ah Porque siempre me salen Las mejores cosas Cuando estoy haciendo Este reto Y cuando termine el reto De seguir A ver, no me va a salir nada De esto Ok Nadie ha bajado El Ingen Ahí está Minecraft No, le faltaba ese efectito Que diría Minecraft 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 Ya Sería como Una ropa Oh, se me lo dio Creo A ver A ver A ver Me matan Nos vamos a construir Y Baja otro Ya me voy a morir Mase usted Mase usted Ya es feo A ver Castillo Si Apenas me doy cuenta Que el castillo El mero mero Pulero El mero mero Tiene 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 bloques de diamante Apenas me doy cuenta ¿Eh? Apenas Soy un niño Muy especial Si Y listo Vamos Escupió mi computador A ver Si no gano Las siguientes 3500 Partido No, ya no Ahora sí Uh, casi se mataba Ese Tipo Lo maté Ya puedo jugar Tranquilamente Porque ya me hice Por lo menos O bueno Voy a intentar hacerme Dos kills Yo por ahora Ya me complete el reto Así que Ya Te hice a ti Y si Se que este video Lo esta durando Largo 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 Afedo Cámate por favor Ay Acaso me muero No No mames ¿Qué supo? No mames Me estoy matando yo solito Ay Fue bien Inesperado Njen Ay, yo estoy tirándolo también Ay, yo no voy Ay, cálmela Pero... Aterté... no... Nada más que me... Woo! Woo! A ver, hay gente... Hay gente que dice Si te esperas... Ganas Woo! Ahí está el tipo... El vato Ok... No se ha dado cuenta de mí... Bueno, ya se dio cuenta de mí... Pero no quiero construir... No sé por qué... Pienso que lo voy a trolear... Si tuviera huevos o un arco... Sería fantástico, pero... Gracias compañero... Gracias por cagarme la vida... Eh... Gracias... Ok... Un... ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Sí... Sí... No... Me va a matar... Este tipo... Tiene enderpearl... Tiene enderpearl... No esté enderpearl... ¡Woo! No... ¡Y- إن... No, no, este mapa no me gusta Bueno chicos, como no puedo jugar la última partida Pues pincho más Espero que les haya gustado Like, compartan, suscríbanse Y hasta la próxima Chao Chao